Hola chicos, yo soy Fer, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una nueva dirección, acaba de terminar el partido entre Argentina y Perú Acabamos de clasificar primeros en el grupo, puntaje perfecto Y muchísimas cosas para analizar el partido, un partido la verdad que es muy tedioso por momentos Me parece que hay varias cosas que Argentina podría copiar a Uruguay o a Brasil Al Brasil que vimos en el día de ayer, no al Brasil que vimos antes, sino al Brasil de ayer Y es la voracidad que tiene tanto Brasil como tiene Uruguay Por a rivales menores, como en este caso Perú Hacer la cantidad de goles que pueda, me parece que eso quedó en el debe Pero bueno, vamos a empezar a decir un poquito, un Perú que la verdad que no entendí nunca el planteo que hizo Fossati Plantando una línea de 5, una línea de 4 Y siendo que tenía que ir a buscar el partido porque se quedaba afuera Planta línea de 5, línea de 4, pero nunca la planteó como un método de defenderse para después hacerle daño al rival y contraatacar De hecho no tuvo absolutamente ninguna pelota, que yo recuerdo en lo que fue el primer tiempo No recuerdo que haya tenido ninguna, creo que tuvo una que pateó un jugador de ellos Pero la pateó tan afuera que hasta los mismos relatores decían Y esto va a contar como una llegada de gol Pero bueno, no entendí el planteo de lo que fue Perú en este caso También no entendí la actitud de los jugadores peruanos Que fueron más a jugar a pegar o al roce Que arrancó de entrada con bastantes golpes Sin sentido, ¿no? Se cargaron de amarilla, quedaron condicionados mucho de ellos Entonces la verdad que no entendí el planteo de ellos, ¿no? Después por el lado de Argentina me gustó mucho el partido de Garnaccio Si bien no tuvo demasiadas intervenciones Si bien había arrancado muy bien No tuvo demasiadas intervenciones después Pero bueno, no es culpa de él Es obviamente culpa de lo que voy a decir ahora Y es que lo que no me gusta de Argentina Y es la actitud de algunos jugadores La actitud, por ejemplo, de Tagliafico Los más puntuales, Tagliafico La actitud de Montiel ¿Por qué? Digo, de ellos dos Y también la actitud que tuvo Palacios hoy en día Porque esos tres jugadores Lo que hacen es tirar a Argentina todo el tiempo Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás Cada pelota que le dan Lo primero que piensan es en jugar hacia atrás Entonces, si uno mira Tuvieron un mapa de calor de lo que fue el partido de Argentina No solo del partido de Argentina Sino de la mayoría de los partidos de Argentina Donde intervienen ellos O otros que juegan de laterales Que es algo que los laterales Que generalmente de Argentina tienden a hacer Es jugar la pelota excesivamente hacia atrás Cuando tranquilamente podrían irse adelante Y generar peligro Porque de hecho lo vimos que Cada vez que Argentina metía la pelota en el área de Perú Perú hacía agua por todos lados De hecho, me pareció rarísimo Lo que pasaba en los dos primeros córneres Que tira al área argentina Que ningún peruano salta Si ustedes fijan las imágenes Decían ahí Ninguno salta Y me puse a mirar todos los peruanos Literal Ninguno despegó los pies del suelo Algo rarísimo La verdad que nunca había visto eso Yo que pase en una jugada Después defendiendo un córner Menos todavía, ¿no? Pelota parada que había Tiraba a Argentina la pelota al área Ninguno saltaba Era... La verdad que no entendí eso Tampoco Por eso digo que no entendí El planteo de Perú directamente, ¿no? Pero bueno La actitud, como digo De lo que es en este caso Tagliafico De jugar siempre hacia atrás La actitud de Cachete También de jugar siempre hacia atrás La actitud de De lo que es en este caso Palacio también, ¿no? De no solo de jugar hacia atrás Sino tampoco de no mostrarse Y desaparecer prácticamente De todo el partido, ¿no? Eso la verdad que no me gustó Sino un partido donde vos No tenés demasiados minutos Que podés mostrarte Que podés tratar de afianzarte Para poder ser titular En el próximo partido No lo aprovechan, ¿no? Y empiezan a jugar Excesivamente hacia atrás De hecho Si ustedes se fijan En uno de los goles Creo, no sé si fue El primero Sí, creo que el primero O el segundo No me acuerdo cuál Hace 16 toques Argentina De esos 16 toques 12, ¿no? Escuchen 12 de esos toques Lo hacen en campo propio ¿No? Entonces, usted imagínese Me parece que eso es algo Para corregir Porque El resultado estaba muy corto Hasta lo que fue El 1 a 0, ¿no? Entonces Contra estos rivales Si bien vos sabés Que como no te llegan No corres grandes riesgos ¿No? Pero El tema es que Cuando jugás con otras selecciones Que sí tienen potencial Como para atacarte Ya cuando llegues a un cuarto O cuando llegues a una semifinal Y ni hablar de una final Creo que tenés que cambiar Esa actitud De jugar excesivamente Hacia atrás Y atacar al rival Para hacerle daño Porque si no El rival obviamente Se empieza a malentonar ¿No? Y si no también Lo que pasa es que El resultado te queda muy corto Y en una pelota Un rival que tenga calidad En la delantera ¿No? Como el Perú, ¿no? Que no tenía absolutamente nada Que de hecho hasta Fosati se dio cuenta En el segundo tiempo Directamente lo saca Guerrero Porque se dio cuenta Que no iba a hacer nada Si te agarra un rival Que tiene calidad en el área ¿No? Como es por ejemplo Uruguay Bueno Esas pelotas Usas errores Lo vas a terminar Yendo a buscar adentro Sobre todo si empezás A tocar mucho atrás Y terminás equivocando Y te roban la pelota Con una presión alta ¿No? La verdad que eso Es algo para mirar Porque encima Vos terminás cortándole La posibilidad a jugadores Por ejemplo Como Garnacho ¿No? Garnacho hoy se notaba Con ganas Le tiraba la pelota Y encaraba al tipo Entonces Tenés que aprovechar Ese tipo de jugadores ¿No? Dársela Que haga FAO Que busque encarar A los rivales Que busque llenarlos de amarilla No, simplemente agarrar Jugar la pelota para atrás Porque es lo más seguro Porque se pasaron la pelota Jugándosela Cachete para lo que Pesela Pesela para lo que Tagliafico Tagliafico para Pesela Pesela para Montiel Montiel para Pesela Pesela para el Harta eso La verdad Ya sinceramente O sea Está bueno que uno Tenga la disposición De tocar atrás Para hacer salir un poco Al rival Pero si el rival Te plantea Una línea de 4 Y una línea de 5 ¿Vos qué pensás? Que porque vos Le toqué la pelota atrás Van a salir No, no van a salir Entonces tenés que ser Un poco más Inteligente Y si ves que Como se vio Argentina Que en los primeros minutos Cada vez que metía La pelota al área Cada vez que Argentina Encaraba Los peruanos Hacían agua por todos lados Bueno tenés que aprovechar Esas oportunidades Y tenés que atacar al rival Porque obviamente Se van a equivocar en el área Y vas a poder generar Más de una situación de gol Por eso que en una parte El relator decía Que no se condesía Toda la posesión Que había tenido Argentina Con la cantidad de goles Que tenía Porque hasta ese momento Tenía simplemente un gol Todavía no había hecho el segundo Y claro que no se condesía Porque si vos estás tocando Obviamente Y tocás todo el partido En la parte de atrás De tu campo No vas a generar nunca peligro O sea El peligro lo generas En el arco rival Entonces Me parece que es algo Para trabajar Algo para corregir ahí Y después la actitud esa Como digo No solamente De lo que es en este caso Tagliafico Cachete Palacios Sino una actitud De todos los laterales A los que les toca jugar Porque Todos los que juegan En esas posiciones laterales Son los responsables De que Argentina Muchas veces No avance en el juego Porque lo que hace Es tocar hacia atrás Por eso Messi Es tan importante Muchas veces Dentro de lo que es el equipo ¿Por qué? Porque Messi cuando la agarra Él mira Y siempre está tirando Al juego hacia adelante Entonces obviamente Claro se va a diferenciar De todo lo que están jugando Todo el tiro para atrás Y el único que la tira para adelante Obviamente que va a sobresalir Entonces Tenemos que empezar A cambiar esa mentalidad De que lo más seguro Siempre es lo mejor Tenemos que tratar de arriesgar Si vemos que el rival Está golpeado Tenemos que atacarlo Es como un boxeador Que ve que Él pega una piña Y el rival Ve que se tambalea Y tenés que tirar encima Y empezar a darle Es así de fácil Entonces cuando vos ves Que Perú Está en ese mismo estado Tenés que aprovechar Y meter la mayor cantidad De goles que pueda Entonces me parece Que no aprovechamos Un momento Palacio Lo aprovechó directamente Después lo termina Lo termina reemplazando Y si no me equivoco O a paredes A paredes lo termina reemplazando Después en lo que es En este caso El arbitraje No me pareció Que haya influido La verdad En nada No sé Los peruanos Estaban bastante calientes Con el árbitro Sobre todo Por el penal Que cobró Yo creo Que esa mano Que cobra Es una mano Que se cobra Hoy en día Pero no me parece Que el jugador Tenga intención De ir y tocar Con énfasis La pelota con la mano Él se barró Y la mano Queda ahí No es que el tipo Hace así Y le pega Para sacarlo Me parece Que ese tipo De cosas No son manos Pero hoy en día Se cobran Simplemente eso Hoy cualquier pelota Que pegan una mano La mano está Fuera de lo que es Una posición normal Para muchos Bueno Es penal Entonces le termina Cobrando ese penal Entonces La verdad que yo Si fuera por mí Yo esas manos No las cobraría Sinceramente Pero bueno Es el pudo que tenemos hoy Todo se cobra Y la verdad que bueno Lo terminaron cobrando Después vemos también Que Argentina Lo bueno Vamos a resaltar La parte buena Que es Que dentro de todos los cambios Que hace El equipo la verdad Que no se resintió Así bien como digo El rival no es un rival Como para tomar en cuenta No es una medida real Porque como vimos Era un rival Que necesitaba el resultado Salir a buscar el resultado Y nunca salió a buscar el resultado Entonces Me parece que no es un rival Como para tomar como medida Pero bueno Argentina así y todo Creo que tomó Tomó bastante Bastante bien el partido En el sentido de que Lo tomó con seriedad Digamos Y a pesar de Tanto juego excesivo Tocando hacia atrás Bueno Pudo ganarlo Después en lo que es En este caso El gol anulado Estaba bien anulado Porque bueno Me parece que estaba ahí Lo Celso Molestando al arquero Entonces bueno Está bien que le haya cobrado Pero después Creo que no hubo grandes En este caso Grandes polémicas Creo que de hecho No hubo absolutamente ninguna Y Argentina Si termina clasificándose Como digo Primero del grupo Esperemos que Se recupere Messi Para el siguiente partido Vamos a ver Quién es quien nos toca Si lo que es En este caso Ecuador o México Si me preguntan a mí A quién prefiero Yo creo que prefiero A México Claramente Me parece Ecuador Me parece mucho Más peligroso Que México Entonces preferimos A México Sobre todo Que no está pasando Un buen momento Así que me parece Que esa es la mejor opción Que podríamos tener También creo que Vamos a recuperar Para lo que es Ese partido A Scaloni Ya en el banco De suplentes Si bien No creo que haya Mucha diferencia Eso me parece Es importante Que lo recuperemos A ver Porque él puede ver Cosas que quizás No ven Los ayudantes Que estaban hoy En este caso Samuel y Aymar Así que bueno Ya recuperamos Tanto Espero A Messi Como también A Scaloni En el banco Suplente Y ahora bueno También a ver Los demás resúmenes De los partidos También A ver un poquito De lo que es Los resúmenes De los periodistas peruanos No a ver qué dicen De la selección de Perú Con esto también Se termina retirando Creo que Pablo Guerrero Es su última Copa América Así que bueno Se termina yendo Sin pena ni gloria Pero bueno Veremos qué es Lo que viene en Perú Creo que de hecho Cuando Perú hace los cambios Empieza a hacer un poco más Por lo menos A molestar un poco más Dentro de lo que es En este caso El área argentina Y así es que Tienen la pelota esa Que pegan el palo Y termina saliendo Donde Argentina Tuvo mucha suerte Y ahí es donde hablo yo De que el toque excesivo Hacia atrás No te sirve de nada Porque fijate que De una selección Que no te plantea Absolutamente nada En ataque Te genera una pelota Que pega en el palo Y que tranquilamente Podría haber entrado Y si vos estabas Simplemente en un acero Te podías haber empatado Con esa pelota Así que bueno Espero que cambien la actitud De los jugadores Que ya mencionamos Y a los que les toca Juegos de laterales Porque esos son los que Tiran el equipo Hacia adelante O hacia atrás Y bueno Si te gustó Si te sirvió Dejame un regolá Dejame un comentario Acá Si no te suscribiste También te lo dejaste Todo recato Apareciendo por acá Yo soy Ferro En la próxima versión Chao